Es una historia que un amigo nos tocó, justo estaba en San Pedro y nos tocaba que cuando silenciaban en las noches con gritos los presos cantaban esta canción para silenciar cuando violaban a los presos por violación Así que vamos a cantar el tema En la cárcel de San Pedro, entre el Señor Dios salvado con los años más pesados, pura copas en su lado los cantaban en su lado Marigua, la Gonzaga y el Tretos, los judeos en la cárcel de San Pedro tan lunn, el Tretos, los judeos con los años más pesados, pura copas en su lado del menos gigantesquesto, muros sin aceite radió en la ciudad de toda la casa y seguramente mm desomething perlaumu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!